Bueno, ¿qué piensan de esta situación de los lavacoches? ¿Piensan que ellos hacen su trabajo, que molestan? Bueno, los lavacoches tienen toda su historia en el proceso, han ido evolucionando. Hoy los que están aquí en el sector céntrico, la mayoría tiene sus chaquetas, digamosle, su identificación. Y pertenecen a un sector de la sociedad donde sus ingresos generalmente son limitados y no son mala gente, son gente que luchan para su propia supervivencia y que entre ellos a veces generan grescas, a veces producto de sus propias necesidades, porque de alguna manera se ha reducido también, no justifico esto, pero se ha reducido el lavado de autos. Hay muchos menos autos para lavar. ¿Por qué? Porque la gente tiene mucho menos dinero para distribuir. Y en el caso de los chicos que están aquí en la Plaza 25 de Mayo y los sectores marginales, aledaños, donde ellos pueden estar trabajando, bajo un punto de vista lo hacen correctamente. ¿Que esporádicamente suceda algo irregular? Bueno, es natural, en todos los aspectos de la vida, nada es perfecto. Entonces estos chicos trabajan toda la mañana por un salario exiguo, no tienen obras sociales, no tienen nada que colabore más que su propio esfuerzo diario para poder lograr un sustento que les permita comer, quizás que les permita pagar parte de un alquiler, que les permita pagar una cuota de una ropa, pero para mí son gente que están luchando por sí mismas para lograr objetivos sociales. La gente que no lo ve así, bueno, será un problema de la gente. Siempre censuramos, siempre prejuzgamos, y lo importante es ver a cada individuo cómo se puede mover dentro de una sociedad organizada. Estos chicos están haciendo lo que pueden, lo que saben y cómo saben hacerlo. Es mi punto de vista. Bueno, ¿qué piensas de la situación de los lavacoches? ¿Cómo lo ves? No, o sea, no me molesta en el sentido que sé que su trabajo por ahí no me gusta cuando se ponen a discutir y son cargosos. Porque, por ejemplo, yo recién paré la moto y iba mirando donde no estaban porque son un poco agresivos en el sentido de cuando van a decir que no, por ahí no le gustan, son irrespetuosos. Pero bueno, a la vez también por ahí me dan lástima. O sea, que entiendo también que es su trabajo en una forma, pero solamente eso, que no me gusta la actitud que tienen. Y eso nada más. O sea, también voy a ir con la moto y tengo miedo que cuando vuelvan me la rompan o me la pinchen. El otro día, por ejemplo, le dije que no a uno en calle Güemí y me miro con mala cara, o sea, irónicamente y bueno. Pero si no, o sea... ¿Te tocó vivir algún momento de inseguridad con los lavacoches? No, no, no. No, escuché o leo por Facebook y esas cosas, pero no, a mí no.